Ah, a nadie le tengo confianza Puse su leal, tengo una balanza Y no pesaba nada, su demás no me alcanza Siguen insistiendo pa' que yo me caiga Y que no haga mi tranza Pero no me llamen, yo no quiero alianza Yo soy un tipo frío No creo en nadie, solo en Dios confío Y en mi Mike se ha jodido por lo mío Sí, demasiado frío, José Winnie me río Yo no vuelvo a pasar trabajo, pana mío Ellos están vacíos pero se llenan cuando yo corono Me quieren quitar como a los monos Yo me he goceado sin pagarle, la guerra no la abandono La guerra no la abandono, nadie me quite el trono Haciendo dinero cada vez que doy un tono Si te pasas te detono Ya, soy frío, no me emociono Mira, yo sé que le da miedo verme coronao Y por eso se hacen los locos Y si me ven prefieren mirar pa' los laos Pero hice lo que tenía que hacer, no me quedé sentao Yo salí de abajo y sigo con mis dos granos plantao Me comporto como un rey, tengo mi código, pendejo Ustedes no me dan de espalda porque no lo dejo Actitudes goceador, eso se nota de lejos No corro con ego, hasta el más rana le cojo un consejo Están quedado en el 2008 poniendo huevos Ustedes creen que corona es ponerse un tenis nuevo Coronado estoy yo que vivo propio y a nadie le debo Va a seguir mamacuevo Ellos están vacíos pero se llenan cuando yo corono Me quieren quitar como a los monos Yo me he goceado sin bajarle, la guerra no la abandono La guerra no la abandono, nadie me quite el trono Haciendo dinero cada vez que doy un tono Si te pasas te detono Estoy frío no me emociono Oye, cuando yo estaba raneando Cogiendo lucha quien me dio la mano Cualquiera cuando tú estés buena quiere ser tu hermano Yo conocí muchos que por bueno están con los gusanos No me hables de eso en estos tiempos, dime quién es sano Un fulano me presentó la traición de frente Por eso soy frío, te depuro y no corro con gente Te traicionan y se ofenden, yo sé lo que se siente Cara está contigo, ya tenemos tu expediente Ellos están vacíos pero se llenan cuando yo corono Me quieren quitar como a los monos Los míos he goceado sin bajarle, la guerra no la abandono La guerra no la abandono, nadie me quite el trono Haciendo dinero cada vez que doy un tono Si te pasas te detono Estoy frío no me emociono J.C. La Nebula Clan Nebula en la casa Familia Nebulosa La Fiera Manza Los Río City represento Vi un live produciendo Luigi El Niga Gerald Boca DJ Chippa Que lo que Yeah Ah Ya El Niga El Niga Gracias.